Ciudadanos segregados, discriminados, inconformes, estigmatizados y judicializados por ejercer su derecho. La gente no estaba pendiente de, bueno, porque se están movilizando los campesinos, porque también hay movilizaciones de apoyo en la ciudad, sino que ya se intentó fijar toda la atención en los supuestos vándalos que aparecíamos ahí. Por el derecho a la protesta social. En sentido contrario, sábado 7 de la noche, Canal Capital, Televisión Más Humana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!